El otro lado, otro mundo, volverme el viento, las estrellas, el universo. Estar siempre con Aiden y con quienes he amado. Vivir, sentir, enamorarme, envejecer. Te quiero. Hay tantas cosas que me quedan por hacer. El otro lado, otro mundo, volverme el viento. El otro lado, otro mundo, volverme el viento. ¡Jody! ¡Jody! ¡Jody, despierta! ¡Despierta! ¡Despierta, Jody! ¡Despierta! ¡Jody! 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 ¡Jody, despierta! ¡No! 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 ¡Jody, despierta! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Hay un mundo entero aquí. Un universo de bosques y lagos, de montañas y ríos. Está a nuestro alrededor. Solo hay que escuchar atentamente para oírlo susurrar. No es el cielo ni el infierno. No hay dios ni diablo. Es solo un sitio en el que seguimos existiendo después de morir. Mi alma lo explora sin descanso y aún no he visto más que una parte. Estoy en todas partes y en ninguna. Puedo disolverme en la nada o volver a estar completa. Puedo fundir mi alma con otros o estar más sola de lo que nunca ha estado ningún ser humano. Todo esto es posible simplemente con desearlo. Sigo observando vuestro mundo. Velo por aquellos a los que amo. Me gustaría que supieran que estoy ahí. Que estoy bien. Estrecharlos entre mis brazos una vez más. Decirlas que les echo de menos. Pero debo conformarme con estar a su lado. Invisible. Transparente. Como un recuerdo distante. Que estoy en realidad. Gracias por ver el video 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 Si estoy sola Oigo una voz en mi cabeza Me habla Dice que hay cosas que he de saber A veces cierro los ojos Y es como si volara Atravieso las paredes Veo colores en la gente Y descubro lugares lejanos Sin salir de mi habitación La voz dice que no lo cuente Pero tengo miedo Sobre todo si estoy sola en la oscuridad Porque hay cosas en las sombras Ruidos extraños Sé que no es solo un sueño Sé que no es solo un sueño Es como un eco Un eco de lo que está por venir Debo prepararme No tengo mucho tiempo Solo estoy segura de una cosa Nunca volveré a estar sola No tengo que ser ¡Adiós!